... Sí, aquí en la comunidad del Barrial, saludando a los vecinos, la verdad, contentos, muy contentos con todo el equipo de trabajo, casa por casa, escuchando las inquietudes, también recibiendo felicitaciones por el trabajo que se ha venido realizando y creemos que lo mejor que le puede pasar a Santiago es que haya una continuidad, hoy Santiago se encuentra mejor que nunca y estoy seguro que si nos da la confianza los próximos tres años más, Santiago va a seguir creciendo de una manera trascendental. Así que vamos a seguir recorriendo todo el municipio, vamos a seguir tocando puerta por puerta y vamos a seguir recogiendo todas estas inquietudes para plasmarlas en nuestro plan de gobierno 2018-2021. Gracias. ¡Santiago, imagínate los tres años! ¡Síguele, Javier! ¡Síguele, Javier! ¡Síguele, Javier! ¡Síguele, Javier! ¡Síguele, Javier! Javier, Javier, Javier. ¡Gracias por la buttería!